Haciendo ejercicios, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el piso, así, así, hágale pues, eso, vamos, eso, y 1, y 2, y 3, 4, arriba, vamos, arriba, Rami, hágale pues, que son nuevos ejercicios, eso, eso, otra vez, eso, eso, según ella, es una práctica deportiva que se deriva de disciplina, como el motocross y el freestyle, y que implica maniobrar la motocicleta, mientras el piloto realiza gran diversidad de trucos y maniobras sobre ella, está haciendo estiramiento con la abuela,